Hola, hoy estoy con más de 30 voluntarios y vamos a entregar más de 150 platos de comida a personas que viven en condición de calle. Así que, ¡vamos! Pan to Go es una fundación que nació en el 2014 y acoge a más de 7.000 voluntarios que han dedicado su vida a esta noble causa. ¿Y tú, qué esperas para unirte? Bueno, ya tenemos alrededor de casi 10 años haciendo esta labor de salir a las calles a repetir comida. Salimos todos los lunes a las 8 de la noche desde la Piazza San Burundón, un grupo de aproximadamente 40 personas. Nuestro foco es la inserción social de adultos mayores que viven en Mendicidad. Gracias a esta iniciativa ya son alrededor de 165 personas que han salido de las calles. Lo más importante de hacer labor social es ayudar en algo a esta sociedad que la necesita, la más vulnerable. No tengas miedo a ser solidario. Créeme, es una experiencia que llenará tu vida. Contáctate con Pan to Go y llena la esperanza de los más necesitados.